Déjalo, que el tono quiera agarrar, pero que la toque y le cante. Ay, ay, ay. Ah, entonces quiere que... No, no, mi hija, pues. Yo quiero que tú la cantes, pues. Ahí te va, pues. Ok. Y tú, chaval, tú la segunda, regreso tú la segunda, la sexta. ¿Por qué vas a tener una? Cuando sientas cansada la vida y odies a este hombre, por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí, que te sigue esperando con ansias siempre este rey pobre, que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre, llorando de ahí noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y tus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es tu dolor. Si se caen las torres más altas, por eso rey pobre, por amor quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver. Cuanto grande, al ganar te. Ajajaja, al ganar te. Sí, que se enlabor, del a tu y con tu. El duele que me van a tomar de aquí, que por amarte. Atrás de la montaña, donde temprano se acortará el sol. Canta la montaña, donde en la montaña se acuerda el sol. Ya, te iba a cantar, eh. Y quedó mi ranchito triste Y abandonada Y a mi ilusión Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primera voz Y fueron los desengaños Los que mataron Y a mi ilusión Ay, no lo son Quiero pasar Ahora nunca volver No me digas adiós No te desvías de mí Si no quieres saber De la ausencia del dolor Malaya Y a los ojos negros Que me embrujaron Con su vida Y nunca me olvidaron Mis donos Mis donos Fueron causa De mi piana Ay, corazón ¿Con qué te vas Para nunca volver? No me digas adiós No te desvías de mí No te desvías de mí Si no quieres saber De la ausencia del dolor De la ausencia del dolor Saludos Que nunca me olvidaron Ni nunca me olvidaron Mis donos Fueron causa De mi piana No, pues No, pues Es un motor Seguro de mí Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra Ay, ay, ¿no?